Quiero tenerte en tu cerca, miraré en tus ojos, me chista junto a ti. Esa que tal vez mañana yo estaré muy lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame, bésame mucho, cómo se fue esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Yo tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.